Si, si, muy buenas tardes, eh, que tal? La vida bien, no? Vale, eh, Bolivergas, amigo, eh, por favor, nos podemos relajar Poco daño, eh, poco daño, nada, poquísimo daño, chicos Vayamos a lo importante, me voy a pillar, en principio, esa P, vale? Vamos a ir recapitulando las, eh, increíble, eh Wow, que de information, bueno, por suerte para todos, me lo sé más o menos La pasiva, eh, lo que hace es que, básicamente, haces tus autoataques, hacen daño adicional con poder de habilidad Y te, eh, sanas, eh, conforme menos vida tengas, vale? Eh, la Q, eh, va con cargas, o sea, lo explico, la Q tú metes un tijeretazo aquí, vale? Eh, en el medio haces daño verdadero y el resto, pues, haces daño, vale? En plan, en el cono Luego metes entre 2 y 6 tijeretazos A más autoataques hayas metido previamente a la utilización de la Q, más tijeretazos vas a meter Ojito La W es un área que tú haces que te vuelve, eh, invulnerable al daño exterior, vale? Las habilidades que te tiran desde lejos, eh, no te van a hacer daño, vale? Eh, fuera del área Y luego el área se mueve una única vez más, vale? Si gastas, yo que sé, si te mueves o lo que sea, te sigue, pero solo una vez La E son dases, que este dash, eh, cuando, eh, lo utilizas, pues, consigues más alcance No sé si más velocidad de ataque, creo que también Y los autoataques que metas mientras tengas la carga de la E Te reducen el enfriamiento de la misma, vale? Y luego la R, pues, son agujas que vas tirando Que también aplican la pasiva Creo que la Q también aplica la pasiva O sea, es una, es una locura que flipas, vale? Es una locura que flipas, vale? Fijaos que los autoataques nos van cargando la Q Y que si yo, por ejemplo, aquí tiro la Q ¿Sabes? Pues, eh, básicamente te quito Te, 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 ¿cómo, cómo se llama, gente? Cuando, cuando, mmm Cuando te quitan el capuchón porque Te hace bodyblock ¿Sabes? Eh, una circuncisión Bueno, pues, circuncidamos al enemigo Y ya está Y no pasa nada Y aquí cero problemitas en la vida y ya está Dead Wizard, tío, muchas gracias por los 100 bits Eh, vale Eh, quiero probar A ver, eh, discúlpeme Bueno, bueno, poco a poco, poco a poco La pasiva iba daño por vida de ella, ¿no? Por eso es bueno jugarla como un Mordekaiser Con puro AP y vida Su VV me recuerda a la R de Sin Sao Creo que me gusta porque es un concepto poco explorado O sea, es... No sé Bueno, lo iremos viendo, ya os digo Lo iremos viendo Luego la R, vamos tirando una aguja Luego si metemos otro autoataque Pues, eh, tiramos tres agujas Y luego si metemos más daño Pues metemos, eh, hasta, eh, cinco agujas Luego, o sea Metemos bastante cantidad de agujas Eh, nos estamos enfrentando a un desgraciado de monte Que está jugando Boliviar Porque es un calvo Eh, pero claro Le podemos meter, pues, la del atún Eh, a ver, Bolivergas Eh, cara de culo Disculpeme Eh, amigo mío Ah, vale, con la W Pulsándolo de nuevo A ver, a ver Venga, amigo Para vos Venga, por jugar Bolivergas Calvo Venga, perfecto La W La W la podemos repulsar Vale Pensé que tenía Que, eh, que se movía sola Vale No, 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 no Para nada Para nada Ok Me sirve Mira, 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 eh Las tijeretas Tú, ahí Chucu, 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 chucu Me sirve Vale Nos vamos a ir a la playa No vamos a hacer de mago Eh, necesito el diente de Nashor En principio es buena opción Por lo menos a mí me lo parece Pero a lo mejor es que tampoco O a lo mejor un creador de grietas Venga, vamos a hacernos el crea grietas, chicos Y a ver qué pasa Aquí venimos de pachangueo, ¿vale, chicos? Es a lo único que venimos Gasto TP Oh, menos mal que este tío ha sido un cara de tula Y me ha gastado Bueno, metemos ahí Mira, habéis visto las CUS Son una mierda como un piano Las cosas como son Disculpeme, caballero Eh, Bolivergas No es que meta especialmente poco O sea que conviene tenerlo ahí un poquito en cuenta Disculpeme, calvo Bolivergas siempre va a hacer Eh, la típica ¿Vale? La típica Fijaos como ha bajado el enfriamiento de 13 A 5 segundos Por haber metido el autoataque O sea, es una barbaridad eso Eh, a ver Disculpeme, Bolivergas Amigo mío ¿Podría usted relajarse un poquito la nalgota, papá? Creo que luego con el crea grietas y demás historias Va a salir bastante bien Si es cierto que viene bien Lo, lo del tema de la velocidad de ataque Porque, eh Te ayuda a stackear con mayor facilidad El tema de la Q ¿Sabes? O sea, porque Si metes autoataque roñosos rancios No creo que te vaya a venir muy bien La verdad O sea Las cosas como son Y más si te maxeas la Q Claro, no puedo ver Ah, vale Sí, sí puedo ver Eh, daño de impacto final 95 Entiendo por impacto, eh Ojito 95 por impacto cuando metes 6 90 Uh Uh There's a lot of damage, eh O sea, metes una cantidad de De pollazo silvestre Bastante interesting Tenemos cuatro marquitas Cuidado con Zacarías Zacarías viene a intentar Eh Podemos usar la Q con la E Ojo Ojo Bastante buenardo Bastante buenardo Mucho, mucho, mucho cuidado Porque Zacarías puede estar Eh, buscando Efectivamente el amor de ella Muy buenas tardes, Zacarías Eh, yo lo único que quiero Es tu amistad Para cuando Oh, Dios La que le acabamos de pegar, eh La que le acabamos de pegar, eh O sea, gente Eh La que le acabamos de pegar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Metemos aquí picotazo Metemos aquí picotazo Brrra, brrra, brrra Oh Oh Uh Oh Uh Uh Me gusta, eh Tío, es como Ratatatatata Dios, como mola, tío Y el team de la W Luego lo probaremos en Team Fate A ver como Como va Pero el team de la Q Dios, la Virgen Santa Chaval, o sea Que bueno, eh Que bueno, que bueno Que bueno Que bueno, que bueno Que bueno Me sirve, me sirve Me sirve Que flipas, eh Bueno, bueno, bueno Que bueno Que chulo, vale Oh, que Oh, que chulo Que chulo, que chulo Y la E Ya os digo Tenemos que meter el autoataque Para que nos baje el enfriamiento Es que nos baje el enfriamiento Un montón, eh Bueno, me voy a ir un poquito A tomar por culo En plan de Soy friendly Por favor Me voy, déjame Enfriamiento De 114 Va bajando hasta 76 Luego Daño básico 80 Ralentización Que también ralentiza Ralentiza Dios santo, eh Ojo Ojo al matojo Yo no sé que os estará apareciendo Pero a mí por lo menos esto Madre de Dios Los pezones me dan vueltas, eh O sea Me sirve Claro, bolivergas Que luego con la R Ojito Porque nos revienta el hoyo Pero claro La Q Es que cuando No tiene tanto CD Dios Gente Estáis viendo que A nivel 5 Es decir A nivel 9 De personaje Y nivel 5 De la habilidad, eh Nivel 9 Del personaje Tenemos la Q Con 3 Con 33 De CD O sea ¿Sois conscientes de eso? ¿Sois conscientes de que eso Sin tener velocidad de habilidades Prácticamente más que un 5% O sea ¿Sois conscientes de que eso No tiene sentido? 3 con 33 O sea ¿Metimos unos guantazos? Si tienes 3 con 33 Evidentemente Para stackear las 4 marcas Y hacer el máximo daño posible Requieres de velocidad de ataque Si no es que es imposible Si no es que es una mierda Como un piano ¿Sabes? O sea Porque yo no puedo tardar tantísimo En stackear todo eso ¿Sabes? O sea Yo no puedo tardar tanto En stackear eso O sea Yo necesito meter Daño fuerte Tú Pero es bastante Es bastante bully ¿Eh? Que te corto Que te corto los huevos Ven aquí 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 Desgraciado Te vas a cagar Hostia Me mola, eh Que puedes hacer un EQ ahí O sea Es muy Es muy spam, eh Uy Dios Tío, me está molando mucho Me está molando mucho O sea, de verdad Lo digo honestamente Me está molando mucho la campeona Tío Porque el True Damage A mí me dan mucho por culo los tanques En top, tío Que se hacen unas botas blindadas Y te dan por culo Pero es que el True Damage Facilita todo la vida, chicos A mí Me facilita la vida Y a mí eso me gusta Eh Quiero probar A ver el tema de la R A ver cómo funciona Y todas las pescas Eh Voy a echar un vistazo por aquí A ver qué podemos hacer Caballero Uy Uy Fijaos que aquí He tirado la R Pero si meto un autoataque Sale otra vez Salen tres Y si meto otro autoataque Pues salen ahora cinco ¿Sabes? Entonces Eh ¿Veis, no? ¿Veis lo que os digo? Claro, Bolivergas Pues no lo ha podido evitar Porque no sabe cómo funciona Este campeón de mierda ¿Sabes? Pero Yo ya sí que sé más o menos Cómo funciona La campeona O sea que Bueno, hostia Bastante buenardo, eh O sea Bastante rico el uno O sea Bueno, 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 bueno Eso es un meme, eh O sea, eso es un meme Lo del tema de las R's, tío Que tengas tres R's Y que conforme Más vaya alargándose el combate Más metas con la R No me jodas, tú Eso es una locura, eh O sea, eso es una Es una barbaridad Es una locura, eh O sea De verdad Me mola Fijaos que con la E Sí que te da velocidad de ataque ¿Vale? Te da velocidad de ataque ahí Y te pone una carguita Que te sirve O sea que Bastante Bastante Rebuenardo Vale, me van a tirar aquí Bueno, Junglero me está metiendo aquí Una campeada Que alucinas pepinillos Pero bueno Eh, yo Me sirve, la verdad No nos vamos a quejar Y quiere hacer la diviada máxima O sea, bueno Estamos locos ahora mismo Eh, por favor Relajémonos Bueno Vale A ver Zacarías, amigo mío Quizás Quizás nos estemos viniendo Un poquito arriba La verdad Metemos Dios, es que El daño que metes con la Es que es mucho daño, eh O sea Es que es mucho, mucho daño O sea, es que está Este, que está muy bien, eh O sea, he de decir Que sí es cierto Eh Que, eh Hostia O sea, sí Sí que es cierto Que la Q se puede esquivar fácilmente Y que la Q no puedes hacer Otra cosa O sea, una vez lo metas Bueno, bueno Eh, Twitch, amigo mío Váyase usted a la playa Yo ya estoy Vamos Estoy a tope de power O sea, estoy aquí 100% a tope Sobre todo, ya os digo Lo que busco es una partida Más o menos larga Eh Que a ver si está post Podemos probarlo A ver que sea largo Bueno, si inevitablemente Ganamos al 25 O lo que sea Pues ganamos a ese minuto Pero vamos Que me gustaría Explorar un poco Lo que es el potencial De la campeona En late game Aquí es que te recomiendan Botas de hechicero Entendible Porque todo hace daño a P Es entendible Pero es que La velocidad de ataque Es que me voy a hacer Un diente de Nashor Es que el diente de Nashor De verdad Yo creo que es algo Bastante útil No sé que os parecerá a vosotros Pero yo por lo menos Me parece algo Vamos Me parece algo Incluso imprescindible Yo no sé por qué aquí No lo marcan De ninguna manera Pero vamos Si me dices que Con O sea Yo entiendo que con Que con la Q Es como más funciona ¿No? Y tal Pero claro Necesitarás las Cuatro marquitas ¿No? Para hacer que la Q Haga el máximo daño Entiendo yo Entonces No sé Un poco de velocidad de ataque Es que no te viene nada mal Sinceramente Recordad que estamos jugando Conqueror ¿Vale? En este caso Porque básicamente Metemos muchos autoataques Y tal Y te viene muy bien Para pusear está muy bien O sea No sé Puseas guay Y es que además No sé si os da la sensación De que este campeón O sea Gasta mana Porque te dice Riot Que gasta mana O sea Pero Decidme vosotros Cuál es el gasto de mana De esta campeona O sea Porque Yo no lo entiendo Sinceramente Aunque a lo mejor Tampoco necesitas velocidad de ataque O sea Porque O sea No sé Tengo única y exclusivamente Una daguita Y estoy metiendo aquí La del atún O sea No sé Vale Vale Bueno A ver Que también es que voy fedeado De cojones ¿No? Pero Pero ¡Qué asco! ¡Oh no me jodas! ¡Oh no me jodas! De lo que me acabo de dar puerta Que la Q No me puedes decir eso La Q es inceceable La Q es inceceable Tío La Q es inceceable Qué puto asco A lo mejor es que Claro Quizás no necesites Velocidad de ataque Porque la propia E Te Te da Velocidad de ataque ¿Sabes? O sea ¿Cuánto te da? Joder Hostia O sea A ver Teniendo en cuenta Que sí Que llevo aquí 12% de velocidad de ataque Adicional ¿Vale? Pero es que con el Conqueror Ya llevo runas De velocidad de ataque ¿Sabes? O sea que Quizás no No lo necesitemos tanto ¿Eh? Aunque Es que claro Estoy pensando un poco En lo que vendría siendo La build óptima ¿Sabes? Y digo Buah Realmente lo voy a necesitar Tanto, tanto Bueno Me voy a poner en En voz Voy a ponerme la voz Para Para ver A ver qué dice la campeona Vale Aquí no dice nada Esto Vale Está como una puta regadera Bueno Me sirve Bueno Esto Claro El Relayte viene bien Para ser tanque Y tal Bueno Yo de momento Me lo voy a hacer así No voy a priorizar tanto Lo que vendría siendo El El tema De la velocidad de ataque Porque creo que no va a ser Tan necesario O sea A ver De nuevo El diente de Nashor Te va a venir muy bien Porque Coño Metes autoataques Con todo el rato ¿Vale? Te vas a hacer meter autoataques Entonces pues te viene muy bien Bueno Esto me lo voy a centrar Creo que es así Metes autoataques Todo el rato Entonces Poder aplicarle Daño adicional Con los autoataques Te viene muy bien Pero Ya os digo O sea El ítem viene muy bien Pero la cosa es Es imprescindible No sabría que deciros La verdad No sabría que decir Si es imprescindible Probablemente no Debido al CD De mierda Que tiene la habilidad Y que encima la E Te proviene de bastante Velocidad de ataque Entonces probablemente Con las runas que llevamos De velocidad de ataque Ya sean Vamos Más que suficientes O sea que Veremos Veremos A ver Voy a bajar eso sí Un poquito la música Que creo que la tengo Bastante a toda Apoya La verdad Dadme Dadme un segundín A ver Por favor Un poquito Un poquito Y Ahí ya está Bueno Le he bajado un píxel Voy a volver a ponerla Desde el principio Y a tapar por culo Experimentaré todo Como nunca pude Calla Metemos Pum 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 Yo quiero mi pum pum Vale Cuantazo Eh Ay Ay que Ay vaya fiesta Eh Excuse moi Eh Disculpenme Caballeros Eh Por favor Por favor Por favor Eh Me encanta Pero por Por favor Por favor Amigos Por favor Que yo solo quería aquí Una amistad Yo solo quiero tu amistad Por si decides volver Dios Me han tirado La de ciento y la madre Pero me he curado un huevo Claro Es que La pasiva te cura Vale O sea La pasiva de esta mierda Te cura Entiendo que la pasiva Interactúa Con el tema de la Q y la R Entonces Eh Probablemente también te cure Bueno Lo de la Q no estoy seguro Pero la R sé que 100% sí Muchísimas gracias Tío por ese sub Thank you Nada hombre Nada hombre Son mil euros Son mil euros Venga rápido Al paypal Nada hombre Muchísimas gracias por ese sub De verdad Thank you Eh Claro Debí haber confiado un poco más Pero Quién se va a imaginar Que puedes sanarte tanto Sabes A ver Con el Conqueror y tal Te curas bastante Sabes Puede estar bastante Buenardo Tío No sé Está guay O sea No sé Como concepto de personaje Me mola tío Está guay O sea Me parece que está bastante bien Y encima Voli se está haciendo armadura Que a ver Aquí porque somos 4 AP Sabes Pero generalmente O sea Es más común Que haya un equipo De full AD A un equipo de full AP Vale Entonces Tener un AP en top Te viene muy bien Por si a lo mejor Yo que sé Por si a lo mejor Pues a tu midlaner No le sale del miembro viril Pues jugar un AP Sabes Si quieres jugar un pollón Y algo por el estilo Pues flexeas ahí un poquito ¿No? El pick Está guay Los vas Es un pick flexible Está bien Eh Claro Esto es un luchador Entiendo que tengo que ser Un poquito más Un poquito más seguro ¿No? De mis actos Porque Hombre Metemos bastante La verdad Y es que las Qs Dios mío Es que no tiene un enfriamiento A ver Te reviento Te reviento el Qs Te reviento Bueno Le quería cortar un poco La tula La verdad Pero bueno Pues que metes bastante bien David Bustos Muchísimas gracias Muchísimas gracias tío Por ese sub Tío De verdad Muchas muchas gracias Se agradece un montonazo Y Dalsian Muchísimas gracias Por esos primes Chicos De verdad Se agradecen un montonazo Thank you Eh A ver A ver Acá que pasa Bueno digo Aquí a lo mejor Me tengo que poner agresivo Un poco Vale Mira Gwen es inmune Y metemos aquí Picotazo gordo ¿Sabes? Con la W Nos volvemos inmune Que eso está Que flipas A ver Ari Amiga mía Vas a gastar el flash ¿Verdad? Digo Si no No te quedan muchas más opciones Sinceramente Las cosas como son Aquí había mambo del bueno Eh Me voy a ir a hacer el golencito Me queda muy poco Para el diente de Nashor De nuevo Estoy rayado con la build Tío No sé No sé que Que te puede venir mejor La verdad Las cosas como son Pero bueno Eh Renato Muchísimas gracias a ti también Tío Por ese sub De verdad Muchas muchas gracias Tío Por suscribirte Thank you Thank you Thank you Eh Vale Voy a volver para el top Me queda muy poquito Para el diente de Nashor Me voy a hacer esta oleada de aquí Oye Que bien O sea Que bien Que No sé Está bien O sea Obviamente siento el El De que Soy un puto manco ¿Sabes? En plan de que no me sé El daño bien Y Y bueno Y como hacer bien los outplays Y toda la pesca Lógico Es mi primera partida ¿Sabes? Acaba de salir el campeón Pero Tío Creo que tiene Que tiene potencial O sea Creo que tiene potencial Bueno Como todos los personajes nuevos de Ried ¿No? Que están todos Que dan un asco terrible O sea que No 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 Aquí vienen a darme amor ¿Eh? No 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 Soy inmune Lo siento en el alma Mi amor No Fijaos que bueno eso Para esquivar la Q de Zach Tío Claro Claro es que Con la W te vuelves Inmune al CC Eso da bastante asco Y además teniendo la Q True Damage Para poder meter ahí Es que metes un huevo A los tanques Tío Quiero probar ahora Con el diente de Nashor Ahora tenemos De base 100 1 con 40 De velocidad de ataque Que esto va a ir incrementando Conforme subamos de niveles Y si le meto la E Uff Se aproxima bastante a 2 De velocidad de ataque O sea 2 2 ataques por segundo O sea Sabes Es que está muy bien Para lo que es esto 2 con 8 Está muy bien Tilo Muchísimas gracias Tío Por ese sub De verdad Muchas muchas gracias A ese tío Thank you titan Bueno Voy a ir a hacerme el dragoncito A ver que tal A ver que tal Se solean los dragones Obviamente estamos Ustedes tienen el PBE Aquí ni Dios Tiene No tienen ni idea Nadie de jugar esta mierda Bueno He sido un poco mandril También te digo O sea Acabo de meter ahí Un La Q Es que O sea Lo que pasa tío Que es que Estoy acostumbrado a jugar Riven Y estoy con la Q Soy de Q fácil ¿Sabes? Soy de Q fácil Entonces hago Ah autoataque Tijeretazo Autoataque Y no Autoataque 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 Y ya está ¿Sabes? Y a tomar por culo Ese es el modus operandi Del sinvergüenza de monte Tenemos que circuncidar A los oponentes Lulu Lulu Hola Hola chati ¿Qué tal? Lulu Lulu hija Ven Ralentizamos Oh ¿Me sirve? Ven aquí Mira aquí Hombre Por favor Vale Ralentizamos Otro poquito Más ¿Me sirve? Oh 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 Madre de Dios Del amor hermoso Me sirve Me sirve Dios Lo que pegas Esta mierda ¿No? O sea No tiene pinta De ser un personaje De one shot En plan de No tiene pinta De que en algún momento Te vaya a hacer Te vaya a hacer one shot Lo que si que tiene pinta Es de que te viene Por ráfagas Sabes El daño En plan de Tienes la Q Vuelves a cargar El dañito Tal Pim pam pum Si es cierto Que tiene bastante movilidad Y que esto Bien Bien llevado Hostia Es que claro Tened en cuenta Que poder utilizar la Q Mientras Usas la E Eso es algo Que te beneficia Muchísimo Sabes O sea Dios Es algo que está Muy muy chulo Tío Y puedes estar moviéndote Muy fácilmente Pues algo muy bueno O sea Parece que no Pero tiene mucha movilidad La campeona esta Y el salto Es bastante aceptable Incluso me atrevería A decir Que es un salto Incluso un pelín Más 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 Alargado Que el de eco O sea que Está re buenardo ¿Qué me hago ahora mismo? A ver Yo es que soy fan De hacerme el rabado La verdad Las cosas como son Pero bueno Quizás Hacerme algo Para cortar sanaciones Y tal Venga bien Ya que tienen una lulu Y toda la pesca Y un bolibear Y la mierda Con la W Pues quizás Venga bien En principio Está bastante bien Hostia Que chulo Que chulo Y me parece muy interesante El tema de la W Ah La W también te aumentaba resistencias Es verdad Que no me acordaba La W cuando la tiramos Te vuelve bastante tanque O sea Parece que no Pero Pero te dan unas resistencias Bastante curiosas Las cosas como son Metemos aquí daño Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pum Claro Cuando tengas la La carga Metes Q Obviamente Quizás no siempre Vayas a poder meter Las cuatro marquitas Pero lo suyo sería Siempre que se pueda Optimizarlo Y meter cuatro marcas Sabes Y meter Guantazo gordo O sea Eso sería lo más Lo más óptimo Sinceramente La verdad Pero bueno Voy a ir a hacer Un poquito de split push Por abajo En principio Boliviar Por mucho que quieran No me puede matar Es imposible Yo me atrevería a decir Es que metemos Si si Muy buenas tardes Que tal La vida bien Vale Bolivergas amigo Por favor Nos podemos relajar Poco daño Poco daño Nada poquísimo daño Chicos Poco daño Poco daño La R quita poco La R Quita poco La R quita poco La R lo acabo de ver No tiene daño Prácticamente De hecho a este personaje Le tienen que buffar Disculpeme Le cortamos aquí en cachitos Muy buenas tardes Caballero por favor Si yo lo único que quiero Es tu amistad Por si decides volver ¿Cuantazo? ¿Picotazo? Bueno ya está Ya está Ya está Ya está No soy una persona avariciosa Me voy Me voy Zacarías No me tientes No permitiré que me excites de nuevo Viejo sabroso Me voy O te reviento el culo Te reviento Te reviento Te reviento O no te reviento No te reviento Era broma Era broma Era broma Te quiteo Quiteo aquí A lo mejor no es broma Como venga aquí Full sabroso Quizá me caliento Me caliento No me caliento No lo sé Se calienta Se calentó Se calentó Ven aquí Ven aquí viejo sabroso No permitiré que me excites de nuevo Pum Pa Ahí está Perfecto Ole, ole, ole Ole, ole, ole Me quería excitar el viejo sabroso Pero no No podía permitirlo Chicos No podía permitirlo Y menos bajo torre Chicos Bajo torre hay que guardar un poquito las formas Recordad Claro Entiendo Claro Es que me acaba de venir como una revelación Y digo Claro Si la Q la puedo utilizar con la E Probablemente con el flash también No sé si me entendéis En plan de Si yo tiro por ejemplo la Q para acá Vale Con los cuatro tijeretazos Y sale Y se flashear al enemigo Yo probablemente le pueda seguir Con el flash también ¿Sabes? Si no Si es que no tengo la E Bastante interesante Y de Bastante interesante Y de Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Hostia La campeona Pinta guapa La campeona Pinta chula No sé Tiene mucha movilidad Está bien Tendré que Jugarla un poco más Obviamente Porque es la primera partida No sabemos nada ¿Sabes? Y esto es el PVE Lógicamente Pero hostia No pinta nada Vale O sea Pinta full sabrosa La verdad Pinta full sabrosa Voy a intentar Voy a ver que tal se desenvuelve En una teamfight Pero vamos Que con la W Bueno la Caitlyn Va con la pinga al aire Por favor Censúrate O sea Relájate un poquito Que me van a censurar El canal de Youtube Ahí va Vaya Pues le han dado pinga morena Vaya por Dios Lo que es la vida Y la E Claro Ahora tiene 7 segundos de cooldown Si yo meto Al auto O sea Siempre van a ser 4 segundos Uy Lo he intentado Lo he intentado Se intentó Bueno a lo mejor Si meto aquí la W Eh Nos relajamos Por favor Nos relajamos Claro Nos relajamos Nos relajamos Vale perfecto Perfecto Si yo Yo lo único que quiero De nuevo es tu amistad Pum 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 Es que claro Tú puedes hacer ER ¿Sabes? O sea Tú puedes hacer ER Entonces eso está muy bien Tío Ok Pumba 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 Me sirve Me sirve Vale 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 Efectivamente Efectivamente Se puede hacer un Q flash Hostia vale Pues GG GG Me ha servido Me ha gustado Me ha flipado Bueno Amigos Amigas Si os ha gustado el contenido Suscribíos Un besito en el pito Y dale Chao pescao Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!